Ando buscando trago Yo no quiero estar solo con plata en mis bolsillos Que alguien me acompañe para irme a gastar Por eso cuando salgo a tomarme mis tragos Este siempre es mi lema y no va a cambiar Levanto la copa por mi libertad Yo gozo tomando, soy soltero de verdad Levanto la copa de felicidad Yo gozo tomando, soy soltero de verdad ¡Ay! ¡Libertad! ¡Cómo te amo! Soy un hombre sincero, real y buena gente Mi único defecto es parrandear La que venga conmigo, pues tiene que aguantarme Porque a mí no me cambia ni mi mamá Por eso cuando salgo a tomarme mis tragos Este siempre es mi lema y no va a cambiar Levanto la copa por mi libertad Yo gozo tomando, soy soltero de verdad Levanto la copa de felicidad Yo gozo tomando, soy soltero de verdad La vida es una sola y nada nos llevamos Por eso lo que gano es pa' gastar La muerte nos iguala, seas pobre o seas rico Y nada de este mundo te llevará Por eso cuando salgo a tomarme mis tragos Este siempre es mi lema y no va a cambiar Levanto la copa por mi libertad Yo gozo tomando, soy soltero de verdad Levanto la copa de felicidad Yo gozo tomando, soy soltero de verdad ¡Ay!